Mira, la vida es dura, la vida es difícil. Sé que te dicen en los medios sociales, no, la vida facilita, la vida es color de rosa. La vida es difícil. Hay retos, pero en los retos está la enseñanza. En los retos está la enseñanza. Lo más importante no es cómo te caes, es cómo te paras, que sigas hacia adelante, esa es la clave. Tú lo tienes, tú tienes la valentía en ti. Tú naciste para triunfar y eso te tienes que clavar en la mente. Tú naciste para triunfar, pero te lo tienes que creer tú. No me lo tengo que creer yo, te lo tienes que creer tú. Cuando tú te paras todas las mañanas y te ves en el espejo y te sabes que yo soy capaz, yo puedo, yo puedo lograrlo. Cree en ti, cree en ti que puedes cambiar a ser una mejor persona, un mejor amigo, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor jefe. Tú eres el capitán de tu barco. Tienes que accionar, tienes que tomar las acciones correctas, pero tienes que sincerarte, verte en el espejo. Dijiste, ¿sabes qué? La versión del pasado murió. La versión del pasado murió de hoy en adelante. Es una persona completamente diferente. Me caigo, me levanto y sigo hacia adelante.